Las calles lucen así, el movimiento que se registra es casi al que estábamos acostumbrados a ver antes del confinamiento. Los locales están abiertos y no únicamente los de comida, las familias enteras están en la calle. No hay buses, pero hay quienes usan sus bicicletas. Quito y su gente actúa como si hubiéramos cambiado el semáforo a amarillo o incluso verde, por eso piden a las autoridades que lo consideren. Hay que trabajar, hay que aprender a convivir con esto porque no podemos seguir encerrados así, tenemos que salir a trabajar, hay que producir. No tenemos que comer ya, hay que salir ya, que más toca, si no se va a morir por la pandemia se va a morirse de hambre. En el norte de Quito, en el Comité del Pueblo, también piensan lo mismo, dicen que ya no pueden quedarse en casa. No es que ya no hay que darle de comer a los hijos, es la cosa, ya la rienda nos están cobrando, el agua, luz, todos nos cobran. Como ve el pueblo como está desesperado, angustiado, porque realmente todos debemos, todos tenemos compromiso. Este 26 de mayo se cumplen 70 días del confinamiento en Quito y según el alcalde será el día donde se alcance el máximo de contagios por coronavirus. Eso no lo preocupa porque lo que tenemos que hacer es salir a trabajar pero bien protegidos como siempre andamos. Sin embargo, este escenario cambió una vez que inició el toque de queda en Quito a las 2 de la tarde. Por ejemplo, para llegar a Cumbaya se puede ver que una vez que inició el toque de queda aún había vehículos circulando. Mientras en el parque de este valle todo permanece cerrado y sus calles vacías. El escenario era distinto en el norte de Quito, allí se vio más movimiento vehicular y también el comercio funcionando. Sobre todo restaurantes, pues pueden vender únicamente para llevar. El semáforo rojo podría cambiar amarillo, pero según el alcalde de Quito, esto podría tener ciertas modificaciones. Inclusive podría tomarse un color amarillo modificado, es decir, buscar la manera de que ciertas restricciones nosotros le planteemos a la autoridad nacional. Incluso las parroquias podrían cambiar de semáforo gradualmente. Será este martes a las 10 de la mañana cuando el Consejo Metropolitano se reúna para hacer una evaluación de la situación en Quito. Andrea Samaniego, 24 Horas.